Madrid Norte en la Onda, Sonia Crespo. Hola, muy buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Pues encantada de charlar unos minutos acerca de esa regulación emocional que yo creo que, no solamente en la familia, en todos los ámbitos de la vida, es muy importante identificar y saber regular nuestras emociones. Sí, es un aprendizaje que nos va a venir bien para todos los contextos en la vida, la verdad. Ahora, si encima tenemos espectadores a nuestro alrededor, como son los niños, pues mucho mejor, porque se dice eso de no hagas lo que digo, sino lo que hago, pero muchas veces no lo tenemos muy en cuenta, ¿no? Y al final el ejemplo es lo que siguen los peques. Sí, el ejemplo es mucho más potente que las palabras a la hora de dar ejemplo a los hijos. Y en esto de la regulación emocional tiene una importancia muy grande, porque al final la regulación emocional es algo que los niños aprenden de sus padres mediante un proceso de modelado, de aprendizaje vicario. Con lo cual, así como los padres se regulen, así los niños se van a regular. ¿De qué hablamos cuando hablamos de regulación emocional? ¿De qué emociones y cómo se puede regular? Pues la regulación emocional es la capacidad que tenemos para gestionar nuestro mundo emocional, con lo cual nos estamos refiriendo a todas las emociones, pero principalmente a las emociones que son intensas, ¿no? Pues miedo, angustia, ansiedad, ¿no? También emociones positivas tienen que ser reguladas emocionalmente, porque cuando estamos eufóricos también podemos perder el control sobre nosotros mismos, hacer cosas que después traen consecuencias de las que nos podemos arrepentir, ¿no? Con lo cual, tanto las emociones negativas como las positivas, en sus versiones más intensas, tienen que ser reguladas. Y la regulación no es otra cosa que aprender justamente a calmar esa intensidad emocional. ¿Para qué? Para que esas emociones puedan ser compatibles con la vida y no nos impidan pensar, ¿no? Porque cuando nuestro cerebro está muy, muy, muy activado en lo emocional, tiene más dificultades para pararse a pensar y tomar buenas decisiones. Me gusta mucho esto que comentábamos antes cuando estábamos preparando la sección de que los adultos son los que dan significado emocional a los hechos. Por ejemplo, que me ponías ese ejemplo de cuando un niño pequeño se cae, ¿no? Que se pongan los papás y mamás ahora mismo en esa situación. A ver si adivinan qué es lo primero que hacen los peques cuando se caen. Sí, los niños pequeños, lo primero que hacen cuando se caen es buscar la mirada de sus padres, ¿no? Y en función de cómo sus padres reaccionan a ese acontecimiento, el niño va a entender que lo que ha pasado es muy grave, grave o no tiene importancia, ¿no? Porque al final los niños llegan al mundo y ellos no entienden, ¿no? Que hay situaciones que son peligrosas o no, o que son graves o no, o que son alegres o no. Y lo que hacen es ir aprendiendo en función de cómo reaccionan sus padres, es el significado emocional de los hechos que suceden en el mundo. Entonces, los niños buscan muchísimo ese como traductor emocional que tienen en los padres. Y los padres lo que hacen es hacer como despejo, ¿no? Y de devolverles, ¿no? Si un niño se cae y los padres van alteradísimos, ¿no? A rescatarle. A rescatarle, ¿no? A cogerle del suelo. Y ellos mismos están como muy asustados y muy alterados. Están transmitiendo al niño que eso que ha sucedido es muy grave. Y entonces es posible que ese niño, bueno, pues tenga luego más temores, ¿no? Y en cambio un niño se cae y los padres, bueno, pues van ahí, le atienden, le cuidan, pero le calman y le transmiten que, bueno, que no pasa nada. Porque muchas veces no pasa nada. Aparte de un raspón o de un moratón o de algún chichón, pues no pasa más que eso, ¿no? Y entonces, pues de alguna forma están transmitiendo al niño una manera de estar en el mundo más tranquila. Tranquilidad y seguridad sería, ¿no? Un poco lo que deberíamos transmitir a los niños. Claro. Y cuando algo es realmente peligroso, pues también transmitirlo, ¿no? Nosotros tenemos que transmitir algunas circunstancias como no hablar con extraños o no oírse con extraños a ninguna parte, ¿no? Y tenemos que darle a esos asuntos la gravedad que se merecen y eso también vamos a tener que transmitirlo, ¿no? Tenemos que significar emocionalmente todos los hechos de la vida. Mucho se habla ahora, por ejemplo, de que los niños de hoy en día no saben gestionar, por ejemplo, la frustración, ¿no? Sí, es verdad que hoy en día tenemos, bueno, pues muchos niños con una bajita tolerancia de la frustración. Y esto está relacionado con lo que hemos venido hablando en los últimos lunes, ¿no? Que la sobreprotección también impide que los niños tengan una mejor regulación emocional. Porque en la sobreprotección, básicamente, el que urge regular las emociones es a un padre, ¿no? Que de alguna forma quiere que su hijo no entre en contacto con la parte más costosa, dolorosa o difícil de la vida. Pero criar a un hijo es justamente prepararle para eso, ¿no? Porque para disfrutar y estar felices, pues venimos como preparados, ¿no? Tenemos en nuestro cerebro un circuito de placer que nos hace disfrutar de un montón de cosas, ¿no? Pero para lo que no venimos preparados muchas veces es para gestionar la parte más fea de la vida, ¿no? Y creo que la crianza tiene que ver mucho con eso y con el criar a personas que luego van a vivir en sociedad, ¿no? Y tienen que tener empatía, valores, sensibilidad para poder ser ciudadanos, ¿no? De buena fe. Bueno, pues hoy hemos querido hablar de esa regulación emocional. Cuando sintamos algo, los padres, madres, o no hace falta, ¿no? La sociedad, las personas en general, pues vamos a tratar de interiorizar eso. ¿Cómo regularía yo esta emoción? ¿Cómo puedo hacer? Pues si tengo un niño delante, sobre todo, que vea un buen reflejo de cómo regular una emoción, pero también para nosotros mismos, por ejemplo, si estamos pasando por un momento complicado, también saber gestionar esas emociones. Es el tema del que hemos hablado hoy, una vez más, con Amelia Zamora. Ya saben, es un placer hablar con Amelia, que es psicóloga de servicios sociales de Tres Cantos. Les recuerdo que pueden pedir cita previa en los servicios sociales en el Centro 21 de Marzo, también para este apartado, pero cada lunes también vamos a tener una pinceladita de su trabajo aquí en La Onda. Amelia Zamora, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer para mí también. Hablaremos el próximo lunes. Gracias. Hasta entonces. Buena semana. Igualmente. Pues ya lo saben, un espacio para reflexionar cada lunes. Háganlo en casa, que seguro que entre todos, a lo largo de la temporada, vamos a aprender a enfrentarnos a situaciones y a llevar todo mejor. Ese es el objetivo de este espacio y, como siempre, lo repetiremos el próximo lunes. Mañana, más Madrid Norte La Onda a partir de las 12 y media. ¡Feliz tarde de lunes! Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. No ganamos para sorpresas. La ministra de Hacienda está convencida de que...